Después de una gran reparación, ¿eh? ¿Oíste eso? ¡No! ¡Ya ven a acostarte conmigo! ¡O si no, volaré tu tonta casa otra vez! Hay algo allá afuera. ¿Qué estarán haciendo? ¡Maldita Creeper! ¿Cómo te atreves? Iré a revisar. ¿No podemos solo ignorarlo? ¿Eh? ¡Oh! ¡Oh! ¿Con qué invitando a una chica a tu casa, eh? ¡Oh, no! ¡Un esqueleto arquero! ¡El castijo por serle infiel a tu futura esposa! ¡Son cien flechas en el corazón! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!